El cineasta costarricense Esteban Ramírez estrenó en Bélgica su tercera producción Presos, que expone la realidad del sistema penal latinoamericano. Presentado en la quinta edición del Festival de Cine Latinoamericano Peliculatina en Bruselas, la cinta es una crítica al sistema penal de Costa Rica. La trama gira alrededor de la relación establecida por casualidad entre Natalia, una joven que busca liberarse de los dictámenes de su familia de clase media, y Jason, encarcelado por haber causado la muerte de una persona mientras conducía ebrio. La cinta Presos ha sido rodada en la cárcel La Reforma, la principal de Costa Rica, y contó con la participación de varios internos. Fortalecida por el galardón a Mejor Película y Mejor Actriz en el Festival Internacional de Cine de Santander en Colombia, y de su acercamiento a la selección del Oscar como Mejor Película Extranjera. Presos alcanzó 70.000 espectadores en la primera semana y permaneció ocho semanas en la cartelera costarricense. Con información e imágenes de Marcia Bitsotto, corresponsal en Bélgica. Notimex.